En los cielos y amén a mí, con presencia y rumba de mí, levanta mi visión, según el ser y la tierra. En los cielos y amén a mí, con presencia y rumba de mí, en los cielos y amén a mí, con presencia y rumba de mí, en los cielos y amén a mí, con presencia y rumba de mí, en los cielos y amén a mí, con presencia y rumba de mí, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!